Hola desde porpicos.com Así se encontraban las montañas del sur de los picos de Europa el 23 de marzo del 2019 desde el mirador del cable de la estación superior del teleférico de Fuentele. Ahí tenemos al Peña Prieta, al Coriscao y todas las montañas, toda esta pequeña cordillera que está todo de blanco. La verdad es que este año hay muchísima nieve. Aparentemente parece que hay sequía, pero toda esta nieve da agua a los ríos. Está todo a tope de nieve, lo mismo que los picos de Europa. Aquí tenemos a Piña Remuña y Liordes al fondo. Ahí está con nieve. Ahí está Liordes, una pena que saqué esta estructura metálica. Pero bueno, ahí está la Padiorna. En fin, pues nada, un saludo y hasta luego. Si te gusta, di que te gusta y te lo agradezco. Gracias.